¡Suscríbete! 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 ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Mirá! Vente, cuento Una vez Descanso está la cama de mis pies Vente, cuento Dos, dos, tres Tus pasitos Descansos y meses Dime si hay Otro lugar Para manejar Mi corazón Mi corazón Hay gente de razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bailamos Si tú quieres nos juntamos Para sacarnos rojo Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Me arreglamos Si tú quieres un atajo Y no quieres borralao Yo te llevo bien callao Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca En las horas Tu solas Tú son una repartar Tus sonrisa no atrapa Quiero tenerte sin caña Dejarte sola Y esta historia no se acaba Y nos vamos pa' la cama Esta noche ya te enamora Dime de una vez Si es calado tuya Vente pa'ca Todo lo que pides Te daré Esta noche ya te enamora Si tú quieres nos juntamos Para sacarnos roja Si tú te quieres beso Y tu cuerpo bien desorreglao Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca